hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este collar con perlas y mostacillas vamos a ocupar perlas de un centímetro de diámetro mostacillas yo voy a ocupar estas de color celeste tanza metálica también conocida como cola de tigre mostacillas de presión también llamadas pulguitas o escalachines una argolla un seguro alicates planos o curvos y alicate de corte y una regla vamos a empezar midiendo nuestra tanza en la regla voy a ocupar un metro con 20 centímetros o sea 120 centímetros así que vamos a medir acá 60 centímetros en la regla ahí y 60 más serían 120 centímetros un metro con 20 centímetros hay dos veces mi regla de 60 y acá cortamos igual yo siempre manejo un poquito más que lo que voy a necesitar prefiero que sobre a que falte entonces acá vamos a agarrar las dos puntas y vamos a meter un seguro y la mostacilla de presión sacamos de con la mostacilla entonces acá tengo las dos puntas y vamos a meter por una de las puntas el seguro ahí y por las dos puntas juntas vamos a meter la mostacilla de presión por las dos puntas juntas ahí ahora vamos a agarrar las dos puntas y vamos a llevar esto hasta el final que sería el centro el centro de la tanza acá acomodamos y acá vamos a presionar presionamos acá la mostacilla fuertemente y acá ya podemos empezar a trabajar este modelo ya lo hemos hecho en pulsera pero en collar tiene una pequeña diferencia que es lo que les quiero mostrar para que vean cómo empieza a girar acá el collar entonces tenemos las dos puntas y vamos a empezar a meter acá nuestras mostacillas y las perlas vamos a elegir la parte que va a ir abajo en este caso el lado derecho y acá voy a empezar metiendo primero por el lado izquierdo nueve mostacillas llegan tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahí está ven cinco y cuatro nueve nueve mostacillas de un lado del otro vamos a meter tres mostacillas tres una perla y tres mostacillas más del lado derecho cuando entre la perla siempre vamos a meter tres mostacillas y del lado izquierdo sólo dos mostacillas llevamos esto al final ahí y acá vamos a unir este grupito pasando una mostacilla de lado a lado nos agarramos una mostacilla la pasamos hacia el lado izquierdo y atravesamos desde el lado derecho ahí de lado a lado a lado jalamos las dos puntas y juntamos abajo ahí está ahí tenemos ahora la perla está del lado derecho ahora la vamos a poner de lado izquierdo pero esta vez ya no tres mostacillas sino que solamente con dos entonces vamos a empezar por esta y vamos a meter acá dos mostacillas dos acá vamos a meter la perla y dos mostacillas más esta pequeña variación es lo que va a formar la curva del collar va a hacer que el modelo no vaya recto sino que tenga la curva del cuello ahí ven entonces este tiene dos en vez de tres y acá esta la vamos a seguir manteniendo con nueve van dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve se me cayeron ahí igual vamos a revisar que sean cuatro y cinco cuatro y cinco entonces nueve y llevamos esto al final y vamos acá hasta el final y ahora vamos a pasar una mostacilla arriba de lado a lado entonces agarramos una mostacilla que entra acá hacia el lado izquierdo y luego atravesamos desde el lado derecho y jalamos las dos puntitas las dos puntitas hasta el final y acá ya tenemos dos ¿ven? de esta manera todavía no se nota que se va formando la curva porque es algo sutil pero van a ver al final que va a hacer toda la curva del collar entonces ahora ya saben del lado derecho va a ser tres mostacillas y una perla y tres mostacillas entonces ponemos acá una dos tres ahora una perla y tres mostacillas una dos y tres ahí y del otro lado nueve mostacillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahí 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 está ven cinco y cuatro nueve llevamos estas llevamos estas hasta el final y vamos a unir arriba de lado a lado con otra mostacilla hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas ahí de esta manera ven ahí se empieza a formar un poquitito la curvita ven apenita ya se nota un poquitito como esto empieza a girar ahora del lado izquierdo ya saben que es dos mostacillas una perla dos mostacillas entonces acá una dos una perla y dos mostacillas ahí y del lado derecho nueve mostacillas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ya estaba emocionando me casi pongo días pero ahí está cuatro cinco nueve ahí y esto lo cerramos arriba pasamos hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas miren como ya se va formando esta pequeña curvita miren apenitas ya se empieza a formar vamos a hacer una más el lado derecho ahora tocaría tres entonces vamos a meter acá tres mostacillas uno dos tres una perla ahí y tres mostacillas más una dos y tres y del otro lado nueve entonces acaba una dos tres cuatro cinco seis siete cuatro tres ocho y nueve ahí está y ahora esto lo vamos a cruzar arriba de lado a lado hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas y acá vamos a ir formando el collar ven entonces de esta manera vamos a avanzar hasta que tengamos el tamaño que queramos de collar ya saben que las que van por fuera llevan tres mostacillas y las que van por dentro dos mostacillas ven acá ya avancé ven que esto giró ven todas las de afuera son las de tres mostacillas y las de adentro son las de dos entonces ese pequeño cambio hace que se forme esta curva que queda con la forma de collar a diferencia de si la hacemos igual que quedaría como pulsera quedaría recto entonces acá vamos a hacer la última y vamos a meter nuestra argolla tenemos que hacer el final igual que el principio entonces acá vamos a agarrar una mostacilla de presión y nuestra argolla y vamos a hacer igual que como hicimos al inicio que no es cruzando sino que es directamente a la mostacilla de presión vamos a medir para que tengan una idea del tamaño que estoy haciendo para que tomen en cuenta al momento de hacer sus collares yo me estoy manejando acá con 38 centímetros y un poquito más y esto todavía va a crecer una vez le pongamos la última secuencia y la argolla entonces acá como es la de afuera va con tres metemos una, dos tres ahora acá la perla y tres más una, dos, tres y por la otra nueve entonces acá abajo una, dos uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahí ahí está cinco y cuatro, nueve llevamos estas hasta el final y acá le tenemos que meter la mostacilla de presión y la argolla voy a cortar acá, ven que me sobró un buen tanto se podía hacer todavía un poquito más larga pero esto lo corto para manejar aún más fácil ahí una tanza que iba más larga que era donde iba la de tres entonces por las dos puntas metimos la mostacilla de presión tratamos de acomodar acá al centro ponemos la argolla también por las dos puntas una de las puntas vamos por fuera de la argolla metemos en la mostacilla de presión y por unas cuantas mostacillas acá ven pasamos por ajustamos bien pasamos por fuera de la argolla por la mostacilla de presión por la mostacilla de presión y por las mostacillas en este caso acá por estas tres jalamos pero no del todo para que no no apriete tanto para que no se apriete tanto y podamos meter la otra vamos por fuera de la argolla por la mostacilla de presión y por las mostacillas del otro lado unas cuantas no es necesario meterlas a través de todas con que pasen tres o cuatro es más que suficiente y acá jalamos jalamos y ahora tenemos que empezar a acomodar acá la mostacilla de presión y ahora sí tenemos que jalar bien las dos puntas para que esto quede lo más pegadito posible jalamos una jalamos la otra ahí acomodamos ahí están los dos lados listos y acá vamos a presionar nuestra mostacilla de presión presionamos fuertemente para que esto quede seguro acá cerramos bien la argolla la abrí cerramos bien presionamos bien cortamos las colitas acá de nuestras tanzas de un lado del otro y acá ya tenemos nuestro collar de perlas y mostacillas terminado y vamos a medir para que vean de qué tamaño quedó esto al final agarramos acá la regla ponemos el collar acá encima desde la puntita acá la llevamos por la regla y esto mide casi 41 centímetros ven para que tomen en cuenta al momento de hacer sus collares acá metemos la argolla en el seguro ahí y acá tenemos nuestro collar terminado espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin y 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